Hola amigos del canal de Wilming City and More, les saluda Vigail Flandes, el cachiporista de La Habana y Flama. Pasado a que deseanles una feliz navidad, un feliz año nuevo, que la paz de Dios reúne en cada uno de sus hogares. Sé que este año 2020 no ha sido fácil, pero es de pedirle a Dios que el próximo año que viene sea lleno de muchas bendiciones, que sus planes, que sus propósitos, que todos sus sueños se cumplan, que en su mesa nunca falte el pan de cada día y que sobre todo, Diosito nos mantenga con muy buen saludo a todos. Muchas bendiciones, muchos éxitos, feliz navidad, abraza a sus seres queridos, aprovechelos, apropáchelos y quiéralos mucho. Dios los bendiga, feliz navidad, feliz año nuevo a todos. Bye. ¡Gracias!